Música Hola que tal amigos y amigas de Youtube Bienvenidos sean al, me parece que el tercer capitulo O cuarto, cuarto me parece De The Last of Us, espero que Ya venga a despedir pendejo Bueno, nos quedamos en esta partecita Donde estamos con el Gortis A ver Gortis cara de narga No van a decir nada En serio No tengo nada que decir Bien, hora de juntar Sus cosas Ese giro Es un poco igual Delivamos Miren, ahí está la escuela Bien ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos Me acuerdo que yo soy mucho de estar ahorrando munición Amigos Estoy enfermo con eso No sé por qué, güey Siento que muchos juegos que he jugado De este tipo No tienes que mirar eso No tienes que mirar eso Vi cosas peores Muy bien Como el día Basando este puertón es territorio desconocido para mí Yo me encargo Silencio Silencio Jodie esas cosas, maldición Por dos Por dos Que nos tardemos Pero no la quiero creer Espeluznante Espeluznante No, por ahí No, por ahí Un momento Tengo una llave para la puerta Yo quiero ir con calma Con calma Con calma Era bueno que tú mataras al otro Gordo de mierda La verdad No, es que estos son pendejos Y se me da cuenta De que ya están valiendo mal No me acuerdo que era por acá Yo quiero ir con calma No me acuerdo 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 No voy, no Ay, Nelly, Eli Ay, Nelly, Eli Ay, Nelly Oblígueme a salir, peps Sí, 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 pero bueno, ahorita vamos a esperar a los gordos, ¿sale? Tú puedes, gordis No mames, eso es mierda No mames, soy una mierda, güey Tú puedes, eso, enséñales quién manda en tu ciudad, ¿verdad? Vamos Tú puedes, gordis Eso, dale Pero dale No mames Ah Ya te ayude con... ¡No! Me vendrá Te voy a ayudar ¡Vamos! ¡Eso! Muy bien, Tiling Y eso que te ayude con 12, güey Si me dieran un arma Podría ayudarlos a matar estos malditos ¡Cállate! ¡Solo cállate! ¡Cállate! 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 ¡Deja de ser mamadas! ¡Ah, qué pendejo esto! Ya ves Me gasté un pinche botiquín por tus mamadas Ok, sí El... El... ¿Qué? ¿Qué iba a decir? En efecto, fueron mamadas Eso iba a decir A ver ¡Oh, qué linda piedra! Es un latrillo ¡Oh, qué lindo latrillo! ¡Vean! Por acá Es por ahí, ¿no? ¿Por dónde? Si es por ahí Ok Pues vamos Mucha gordis, ¿eh? Te mamaste A ver Por aquí Está atada del otro lado ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión Joel, es tu decisión Pues ahorita no es como Que estemos diciendo ¡Ay, no mames! ¿Cómo vas a usar la puerta del perro, güey? Sí, vine Yo conocí a un güey Un güey este... Que se llamaba Mad Max Neta, güey Así se llamaba No se llamaba Max Se llamaba Mad Max Ese güey comía comida de... De perro Cuando no te dejan explorar con gusto Porque hay unos pendejos aquí Y soy... ¿Comida? El dedo es que no sepa Donde sea Arriba no es Aquí vivió una familia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué curioso Está bien, está bien No la cagué No la cagué ¿Para dónde es, bro? ¿Es para acá? Bien, vamos o vamos A la caravana y al otro lado Debería estar despejado ¡Vamos, vamos! Ni idea de cómo llegaste ahí Acabó ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Y era su... Aunque tengo una idea De quién podría venir por aquí Era su güey La escuela está del otro lado De esta casa Entremos Vamos a ir Eli, ¿no? ¡Ey, Joel! Sí Alcojón Uy, espérame, espérame Es que estoy recogiendo chingaderas ¿A poco crees que te voy a andar obedeciendo? ¡Oh, mames! Ese güey no sabe ni qué pedo, güey Lleno Sí, sí, ahorita nos vamos a ir Yo espero no cagar Empastillate, cabrón Empastillate, cabrón Empastillate, cabrón ¡Ey, cálmate un huevo! Yo creo que sí hay que cuidar mucho con la pinche munición Vamos a usar el arco, pues ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, verdad! ¿Qué te dije? Allí está el camión Justo afuera de la escuela Vamos Un momento, amigos Pero un día Aguéntame un ratito ¡Gracias! 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 Que sea lo que Dios quiera Ay, güey, corre Esta pincho Eh, 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 suelta, suelta Las asco Toma, perra Güey, anda emperrado con todo el mundo Eh, suelta, suelta Vámonos, vámonos No, tú no, tú no, tú Perras, no Observemos Es ese camión ¿Cómo llegar ahí? Pensando Vamos La madre Ahora van hasta con el público Para agradecir No mames, güey Se tardan Se tardan años Con dos cabrones Uno cada quien, eh Bueno, yo, Eli, yo lo entiendo Pero No mames A ver No te metas con la linda, cabrón No te metas con la linda Ah, no mames No Creo que ya la mató Vamos, gordis Woo Eso, Tilina Bien, 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 bien No mames No, chinga tu madre Te la vas a echar tú Váralo, vas Va Me gustas, güey Puta Hija Perra Qué gordis, eh Qué p... Fácil de lo que pensé Deben estar escondidos En otra parte No te mates allí arriba Gracias, Bill Vas, gordis Sube para arriba Ja, ja A la madre Árale, perra A pentejo Esco Estamos bien Solo debemos llegar al capó del camión Al capó del camión Mierda Escuchas eso Ahí viene Muévete, niña Bien Diablos, están cerradas Tomamos la batería Y nos largamos En maldita lugar La puerta está cerrada Es lo que acabo de decir, cabrón ¿Pas dónde? Tenemos que entrar para buscar la batería Vamos, Bill Listo, ya vengan a la pierna ¡Ah! ¡Oh! 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 Eh, ahí ya lo hubiera podido Mierda Mierda Mierda, Joe ¡No! No va a resistir Bill, apresúrate Sujeta esto Dime que ya terminaste Está vacío ¿Qué? Vacío, maldición Muchachos ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, ¿dónde? Donde sea, menos aquí Muévete, vamos ¡Se abrió un camino! Ahí Creo que aquí Sí va a ser imposible Gastar danos ¡Ah! ¡Te mamaste! ¡Dale a uno Por lo menos, cabrón! ¡Ah! ¡Venga, ya, ya! ¡Tengo que ayudar a Gordis! ¡No, Gordis! ¡Mamó Gordis! ¡Mamó Gordis! ¡Mamó el Gordis! Encuentra una cuchilla Pero ahora no te hay que matar Con tu arma de combate Cuerpo a cuer ¿Por qué chingados no le das? ¿Por qué chingados no le das? ¡Cuidado! Eso, eso, eso Dale, dale, dale Yo te ayudo con este No, tú es pendejo Hasta crees que voy a enfrentarme a esa madre No, no es por aquí Es por arriba ¿Por arriba o por abajo? Es por abajo La mano arriba Sin tu brazo ¡Te coge! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Entonces corra! ¡Atención! ¡Atención, todo el mundo! ¡Maior madre! ¡Por acá no era! Estoy buscando el camino ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Woo! ¡Parece que hay un camino ¡Atención, todo el pasillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vil, ayúdame con esta puerta! ¡Oh! ¡Atención, todo el mundo! ¡Para todos ahí, cabrón! ¡Para todos! ¡China, que se me mata! ¡Ah! 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 Creo que se murió, güey! ¡No! 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 Hay un camino por donde ir, debemos atravesar a esos tipos. Oh, aterradora. ¡Lleva el huevo! ¡Parece que hay un camino por este pasillo! ¡Mátalo, cabrón! Se encanta estar mame y mame, pues ahora. ¡Puta madre! Esta parte está enferrada. Eso no suena bien. No te equivocas, no suena nada bien. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¡Eli, cúbrete! Yo me encargo. ¿Qué demonios nos arroja esto? ¡Eli, aléjate! ¡Mira por aquí! ¡Quítame a ese maldito de encima! ¿Cómo te encanta arrojar manadas, cabrón? ¡No! ¡Tenemos que llegar arriba! ¡También! ¡Como vas, como vas, como vas, como vas, como vas, como vas! ¡Es que esas madres aguantan como su chingada madre! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué Pedrón! ¡Qué pedrón de la mano! ¡Es que nada está muerto! ¡Puta madre! ¡A la mierda! ¡Mira la mierda! ¡Mira! ¡Puta madre! ¡A la mierda! ¡Madre cabrón! Otra vez No, ¿qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no, no importa. Voy. Solo queda el último, acaban de una vez. Odio esas malditas cosas. Todo quieras. Bien, los tienes, vamos. Súbeme. Súbeme. ¿Qué gordis? ¿Te tardaste en mierda? Por aquí. ¡Eta! Y no hay nada. Haces perder el pinche tiempo. Mierda. Somos blanco fácil aquí. Hay otra escalera por aquí. ¡Avanza! Estoy detrás de ti. Rápido, Joel. Entra en la casa ahora. Su madre, cabrón. Bueno, eso salió bien. Bien. Eh, iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. No metas a Tess en esto. Esto no tiene nada que ver con... Madres. ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Pequeño, pequeño. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. Su madre, güey. La batería está agotada, pero... Las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. Pero primero vamos a explorar. Más cosas mías. Ya, güey. Ya se murió. ¿Qué más quieres? ¿Entonces qué? ¿Vas a robarme mis cosas y esta parte? ¿Es así, Frank? Tal vez te convenga revisar la casa. Seguro hay más provisión. Es buena idea. Dime cuándo estés listo para terminar con eso. Le pego un grito. Se lo cargó la mierda. ¿Qué es Frank? Se lo cargó la mierda. Siempre te quejabas. Yo la tengo. Supongo que tienes razón. Intentar salir de su ciudad me matará. De todos modos, es mejor que pasarlo otro día contigo. Buena suerte. Frank. Casi, casi, casi le dijo. Chingas a tu madre. Daguitas. Daguitas. Hay que hacer daguitas. Hay que hacer daguitas. Bien. De esta pistola ya vale madre todo, ¿no? Sí. Había un piso de arriba, ¿no? No. ¿Listo? Bill, yo... Encontré esto allí dentro y... Creo que deberías tenerla. Así es como te sientes. Bueno, púdrete, Frank. Maldito idiota. ¿Listos para irnos? Nota de Frank. ¿Estarás bien? Sí, no hay problema. Estás haciendo un buen trabajo. Creo que deberías saberlo. Qué bonito. No te decepcionaré. De acuerdo. Let's do it. Chale. Era su pareja por si no lo... Sabían. Pero yo creo que a muchos dos ya lo sabían, ¿eh? Que era su pareja. Bien. Frank. Como que al víctima. Dice, dice, me vale más de esto, primera. ¿Y qué más caca? Ya lo hice. Mantén el pie en el embrague. Y cuando comencemos a avanzar... Sé cómo soltar el embrague. ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa. Solo hazlo bien. Bien, Eli. Prepárate. Ahora, ahora, dale. Dale. Perfecto. ¡Hey! ¡Buen trabajo, niña! Bien, del otro lado. A la izquierda. Mierda. Estamos bien. De vuelta el camión. Dale. Tenemos que ir más rápido. No me digas. Mira, si llegamos a la colina, la llevamos justo hasta el borde. Muchachos, pueden pegarse a la derecha. A la derecha. Ah, perdón. No lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de pegarme? Dale. Y me hago hacia adelante. Por aquí. Por aquí. Ayuda. ¡John! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No mames! ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Empujar de nuevo! ¡Sale! ¡Cuidado con el poste, weeey! ¡Guau! ¡No te saco mucho de esto! ¡No quiero seguir desgastando en mis llagas! ¡Vamos! ¡Llevemos parar! ¡Llevémosla a la montaña! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Eli! ¡Prepárate! ¡Bien, Eli! ¡Enciéndelo! ¿Escuchas ese sonido, Bill? ¡Sí! O sea que los infectados también lo oyen! ¡Entremos al camión! ¡Vamos! ¡Ve! 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 ¡No te van a dar la velocidad! ¿Cómo sabe cuando se debe? A lo mejor su mamá la ha muerto, en serio. Oh, oh, oh. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces lárguense de mi ciudad. Ni neta, güey, no quiere a nadie. Sí, me hubiera gustado saber qué pasó con Bill, güey. La neta, a mí sí me hubiera gustado saber qué pasó con este cabrón. Se me hace muy interesante. Y justo vaya a oírme. Sí, a mí se me hace muy interesante, o se me hubiera hecho muy interesante qué pasó con ese cabrón. A lo mejor... Puede ser que haya muerto, güey, pero a lo mejor y no. ¡Oh, Dios mío! ¡Puede! ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? Escuchamos un poco de los running stones. ¿Qué son esas mamadas? Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esta cosa? Deshazte de eso, solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! Ese estén está muy chido. Es de mis favoritos detrás. ¡Uy! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. Típico de las mujeres cuando se van de copilota. La neta, hay muchos que sí hacen eso. Yo sé que no muchos, pero muchísimas sí lo hacen. Ya nos cansamos de manejar. Si en ese momento se hubiera ido a la verga... Neta, tuvo muchas oportunidades para no valer... ¡Ah, sí, claro! Ni siquiera está herido. ¡No, no! ¡A la madre, carajo! Me aventaron hasta sus calzones Los hijos de su rechingada madre Estoy bien Estoy bien ¡Sale de ahí, rápido! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Yo! ¡Ah, no mames! ¡Ya sabía ya que aquí había! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré tu madre! ¡Maldito! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aviento ¡Nos vamos! Bien ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mantente abajo! Sí, gente Así sí, es parado ¿Viste eso, Elliot? ¿No vas a decir mierda a John? La música sigue sonando No hay más Yo me acuerdo que había otros ¡En el autobús! ¡Está huevo! ¡Pero qué estás aquí! ¿Qué sucedió aquí? Este maldito es peligroso ¡Nos mató a todos! ¡Vamos! ¡Asa ventana! ¡Vale! ¡Que se ha huevo! ¡Fare! ¡Fare! ellos estás bien porque hay que largarse de aquí ya sabes qué hacer fíjate si hay algo que podamos usar comprendido ya saben cómo soy bien eso ni lo había visto por qué es que no lo había creado todavía ya no tengo municiones pero voy a buscar munición cine me salgo porque gritas que afán de gritar bien ve ve si puedes lograr abrirla con algo hay algunas cosas desagradables aquí bien bien lo tengo lo tengo lo tengo me han de pesar un chingo esas madres o no o pendejo estas madres casi nunca las usan pero vamos a darles la oportunidad manifiesto de turistas dice calzado 4 chaqueta prenda eso ok esas no son buenas madres no malditos cazadores ustedes podríamos haber sido nosotros me agarro unos tenis no ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ... estuve en ambos bandos estuve en ambos bandos ... estuve en ambos bandos, hijo el Botiquín actualizado Los que tienen ahora un 3% Más de fuerza ¿Por qué no me dejas cambiar de arma? Ah, es que es con la cruz de tabla Disculpita Mapa de emboscar Ah, yo lo quería ver Bueno No, no le puse el zoom Disculpemos No creo que estos tipos se estuvieran infectados Muy bien Allí está el puente, es nuestra salida Hey, Ellie Tranquila, espérame ¿Qué? Estoy aquí ¿Qué tal si me dejas ir primero? Y no hables en voz alta Bien Tengo 45 Estoy silbando Oh, bien Algo más con lo que puedes volverme loco Es increíble ¿Qué fue eso? No lo sé Ellie, agáchate Ellie, escóndete Joel, mira Gracias Tenías varios blancos Y no le diste a ninguno Estoy a punto de ayudarte a ti Vaya Sin que te ofendiste Si quieres que te enseñe Estoy más que dispuesto a ayudarte Sí, lo que digas ¿Dónde diablos están? Deberían estar aquí Están de turno en la autopista No me sorprendería que hayan atrapado A otro grupo de turistas Ese lugar es una mina de oro Malditos suertudos Fíjate si encuentras comida Mientras esperamos No hay nada aquí Sigamos avanzando ¿Qué tienes, amigo? Están muy bien Uuuh No me cagas Ah, sí Cielos Big bash Ya me puse nervioso No sé por cómo reacciona Ese puente parece bastante alejado Llegaremos allí Es raro encontrar un punto de control sin soldados Así es como se ve en la mayoría de las zonas Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo Notas de Lost Hill Perdimos Troy Hill a manos de la más heterogénea inmundicia que haya aportado armas Los bastardos son astutos de todos modos Robaron uno de nuestros morteros No tenemos posibilidades Con esto y el distrito de la franja en el bolsillo Ahora controlan todo el río Tras una retirada difícil apenas ha quedado la mitad de nuestro escuadrón Pido a Dios que Jeremy y Pam sigan con vida Quedaron rezagados al otro lado del río ¿Por qué les negarían la comida? A veces se agotaba La mayoría de las veces se la guardaban Sí, yo también Solo no hagas ruido mientras atravesamos esta área, ¿de acuerdo? Ok amigos, hasta acá lo vamos a dejar en este capítulo de The Last of Us Ahora sí que avanzamos bien Yo creo que avanzamos chido Pero bueno Ahora sí que ya en el próximo capítulo veremos hasta dónde llegamos A ver si nos encantamos con este Sammy Y a lo mejor no se me ha dado Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Si no te olviden de darle like Compartirle con los amigos Ya sabes que Si es así Ahora sí que este Pues Me ayudas A todo esto Todo lo que hacemos aquí Toda la magia Y pues bueno amigos Muchas gracias Les vuelvo a agradecer Vamos a la próxima Chau ¡Gracias!